Arlington Agudelo, Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Distrito, se pronuncia ante los hechos sangrientos registrados los días domingo y lunes en horas de la madrugada. Algunos elementos que no dejan que esta tesis quede firme y por ello le corresponde a las autoridades corroborar el hecho. Lo mismo están haciendo con los elementos materiales probatorios que permiten la investigación de lo que ocurrió en la madrugada de este lunes en el barrio Bolívar donde una persona fue asesinada a bala y se están recogiendo todos los elementos que permitan identificar los móviles, las causas y las consecuencias de lo que ocurrió realmente con esa persona. Habló de la preocupación que surge con el incremento de las muertes violentas, registrando en el mes de julio 15 casos. Hoy preocupa a las autoridades y es motivo de análisis con el gobierno nacional. Esa estadística se la presentamos, quien les está hablando personalmente se la presentó al señor presidente de la república porque en todo el mes de julio del año pasado solo hubo 10 homicidios y hoy ya casi que tenemos un 50% por encima de lo que ocurrió el año pasado. Y los grupos siguen manifestando su deseo de conversar. Ustedes son conocedores de que aquí estuvo el alto comisionado para la paz, instaló una mesa de diálogos sociales jurídicos con lo que nosotros esperamos que por lo menos surtan los mismos efectos que se surtieron en septiembre del año 2022. Se espera que una vez establecidas las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y las bandas delincuenciales, la calva retorne al distrito.